¡Buenos días! ¡Venga, soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo y fresquísimo PIR! ¡Confirmado! Tito Quinto tiene la PIR PIR no mi, pero ¿cómo lo supo este individuo? ¡PIR! ¡Madre mía! ¡Nagamasuelis! Estamos ya a lunes y bueno, resulta que tenemos una noticia que yo no esperaba y es que creía que la gala pirata terminaba las votaciones ayer, pero resulta que no, que termina hoy. Bueno, que tenéis todo el día para votar hoy, pero bueno, como yo os prometí que el quinto no haría más spam sobre las votaciones de la gala pirata, me callo. Eso sí, nadie dijo nada de que el décimo no podría hacer spam. Venga, hombre, con lo majo que es quinto, que a ver, que sí que es muy tonto y es muy pesado muchas veces y hace chistes que no tienen ningún tipo de gracia si ya lo sabemos, si yo estoy en vuestro bando. Pero venga, ya sabéis que le hace mucha ilusión al chiquillo que está nominado a cinco premios dentro de la gala pirata y todo depende de vosotros, así que venga, no seáis no Nakamas, sed como os llama él, Nakamasuelis. Pues ahí debajo en la descripción tenéis el enlace para que podáis votar perfecta y preciosísimamente a vuestro Tito Quinto en las cinco categorías en las que está nominado. Por fin el décimo me sirve para algo, ocho años, más de ocho años aguantándolo, pero por fin ha dado sus frutos. Pues así es Nakamasuelis, hoy venimos aquí con un PIR, esa sección de mi canal, vuestra favorita para la mayoría que viene básicamente y consiste en gritar PIR y ya está, o sea, no hay más. Ya de paso, pues bueno, hablamos de Wampir, respondemos alguna que otra pregunta de los Nakamas y tal, pero todo consiste en gritar PIR como terapia psicológica para liberar todos nuestros males de la semana. Y como ya de paso, insisto, respondemos preguntas de los Nakamasuelis, pues lo que tenéis que hacer es ir ahí debajo y poner vuestra preguntita en los comentarios para que en el siguiente PIR, si hay suerte y Dios quiere, y el décimo también, pues salga vuestra preguntita. Si es que esta no lo sabíais, pero quien recolecta las preguntas para el PIR es el décimo. Pero Nakamasuelis, antes de empezar con el PIR, como siempre me encantaría pediros que vayáis ahí debajo, leís al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo y no nos vamos a enrollar más, vamos a ello. Ick Z estrena el PIR con su siguiente preguntita. PIR, volviendo a ver la presentación de Im, me he dado cuenta de algo de lo que creo que no habla nadie. ¿Quién es la mujer que avisa a Im de que el Gorosei le espera y por qué sabe que existe Im? Con la mujer se está refiriendo exactamente a... Aquí. A este personaje de aquí, el cual, bueno, lo que más llama la atención no es que sea mujer o que conozca la existencia de Im, yo creo que lo que más llama la atención es que tenga un sombrero de paja. Porque en el manga se veía, pero no se terminaba de entender del todo bien, sin embargo, en el anime, vamos, no te lo pueden dejar más claro. Y este es el típico asunto que sin supervisión de Oda no se hace. O sea, quiere decir, Oda es quien ha decidido esta gama de colores. ¿Qué es lo más probable? Pues que seguramente sea un personaje el cual no vayamos a conocer nunca. Y de conocerlo va a ser un NPC bastante gordo. Sin embargo, donde creo que reside lo más importante de todo esto y sobre todo el simbolismo es, insisto, en el hecho de que tenga un sombrero de paja. Y es que hace muchísimo tiempo, en la época de los esclavos, los famosos esclavos algodoneros, los que se dedicaban pues a recoger el algodón, llevaban esta clase de sombreros. Y sobre todo, y lo que más caracteriza a la gente que llevaba estos sombreros era eso, que eran esclavos. Con lo que lo más probable es que incluso el propio sombrero de Luffy, el cual anteriormente era de Roger y anteriormente a Saber, vaya arrastrando ese simbolismo desde el siglo vacío, desde que el gobierno mundial le empezó a instaurar el tema de los esclavos que a día de hoy vemos en los tenrubitos. ¿Y por qué esta mujer lo lleva? Pues probablemente porque sea una esclava de Im, que no tiene otra que estar ahí atada y bueno, pues respetando todo lo que decida Im sin tan siquiera tener derecho a opinar o a relevarse, revelarse, no relevarse. Es verdad que impacta mucho que alguien que no sea algorose y conozca de la existencia de Im, y yo creo que realmente es que es un poco menos secreta esta existencia de lo que consideramos. Es decir, seguramente haya mucha gente esclava que no salga tan siquiera, incluso de la propia habitación de las flores, tal vez, que sea este tipo de personas los cuales pues se encargan de transmitir mensajes a Im, siempre y cuando no esté algorose y de por medio. Me faltan cojones a decir el nombre de este usuario, pregunta, ¿a raíz de los últimos sucesos crees que Kuma se sacrificó convirtiéndose en el primer pacifista para salvar a Bonnie? Pues efectivamente a raíz de estos últimos sucesos, es decir, el 1099 del manga, el último de todos, la verdad que apunta totalmente a que esa idea al que se le ha ocurrido a Saturnino literalmente es eso, o sea, ofrecerle la salvación de su hija, de tanto salvación literal como la cura de su enfermedad, a cambio de que Kuma, un bucaner, ¿vale? Que es la gracia de todo esto, que él es un bucaner, porque si no fuera un bucaner sería una persona normal y corriente y al gobierno mundial pues se la apela tres huevos, un humano. Sin embargo, un bucaner no se la apela tanto. Con lo que lo más probable es que el trato que había de por medio es efectivamente ese, ¿no? Que a cambio de liberar a Bonnie y curarla con los tratos y medicina que instaure Vegapunk mediante células madre, como se explicó, pues que Kuma tiene que ser entregado y ser literalmente un juguetito del gobierno mundial como estamos viendo que incluso a día de hoy sigue siendo. Estoy totalmente de acuerdo con la opinión del Nakama y sinceramente para mí va a tirar por ahí de lleno y de hecho, ojo, que no lo veamos en este próximo capítulo todo esto, en el 1100. Porque todo esto se debería de revelar en el flashback, un flashback el cual pues ya tiene pinta de que poco a poco se va acabando, Saturnino ha dicho que tiene un plan, con lo que maximísimo dos o tres capítulos, como mucho, en que tarde en revelarse si esto es cierto o tira por otro lado. Pero para mí en el 1100 vamos a saber todo esto seguro. Jordi Pujol dice, ¡Pir! ¿Qué pasaría si a Luffy Yard 5 le atravesara un fantasma de Perona? ¡Mierda! Nada, realmente yo creo que sabría qué es lo que pasaría y es que la gracia del Yard 5, nunca mejor dicho, reside en que Luffy haga gracia. Entonces, la forma de hacer gracia y ridícula también puede ser deprimiéndose. Es decir, para empezar el efecto duraría muy poco, no duraría pues para toda la vida, como sabemos que es lo del poder de Perona, que dura un ratito. Pero durante ese ratito lo más probable es que Luffy Nika pues no se ría, pero sí que siga haciendo gracia aun estando deprimido. Y de hecho sería a la persona a la que más gracia haría ver deprimida probablemente. Es decir, no transmitiría risas mediante la risa, como hace de normal, pero sí que transmitiría risas mediante el ridículo y mediante dar pena, que es literalmente lo que estaría pasando. Es decir, el mensaje final de Nika probablemente no se acabaría jodiendo. Ismael Arco hace la siguiente preguntita, Per, si un Jojin se come una fruta y cae al mar, ¿puede nadar o por el contrario se queda en el fondo como una piedra debido a que la fruta lo debilita pero no muere ahogado por ser Jojin y por lo tanto poder respirar bajo agua? Pues mira, esta fruta, esta pregunta es que me la ha hecho mucha gente, que me la suele hacer por privado, en directo, en Twitch y demás. Y realmente hay una respuesta que es que no te la doy yo por la lógica ni Oda por un SBS, sino porque es que en la serie ya se ha dado. De hecho se ha dado con dos opciones diferentes. La primera de todas es con Jack, la calamidad de Kaido, el cual sabemos que es un Jojin y que de hecho pues que cayó al agua, porque Zunisha le metió un trompazo al barco en el arco de Zou y cayó al agua. ¿Y qué es lo que pasó? Que tuvieron que venir a rescatarle porque efectivamente pierde toda su fuerza y sus capacidades de moverse y demás al ser un usuario. Sin embargo, como tú bien mencionas, es un Jojin con lo que puede respirar bajo el agua. Y vimos que Jack se quedaba tirado, hundido en el agua, pues hablando con Denden Mushi pidiendo que alguien le ayudara. Y luego está el segundo caso que se dio, que se dio antes de Jack, que es Van Der Decken. Recordemos que Van Der Decken es un Jojin usuario de Akuma no Mi. No me acuerdo cómo se llama exactamente su fruta, creo que se llama Mato Mato no Mi, de hecho, que es gracioso. Es que creo que se llamaba así porque me hacía gracia que intentara constantemente matar a Shirahoshi y que su fruta se llamara Mato Mato. Igual todo esto me lo estoy inventando, pero me quiere sonar que se llama así. Y su fruta consiste en que básicamente aquello que toca, luego todo lo que lanza puede ir como objetivo a eso que ha tocado. Pero recordemos que es lo que hacía con Shirahoshi. Y él lo que hacía para paliar ese efecto negativo que tiene el agua en un usuario era pues recubrirse con una burbuja. Con lo que respondiendo a tu pregunta, efectivamente un Jojin pierde sus capacidades físicas, sin embargo puede seguir respirando. José Manuel pregunta, Pir, como Kid, hay posibilidades de que se vea de nuevo en el buff. ¿Te gustaría que Oda le meta un flashback mini? Pese que ya dijo algo en un SBS, sería como algo como pasó con Sentomaru, que también contó un flashback en un SBS. Pero luego aún así en el propio manga hubo un poco de flashback. Y si es así que te gustaría ver de ese pasado de Kid, saludos Nakamasuelis. Saludos Nakamasuelis, pues... A ver, yo la verdad que es que a Kid es que lo veo más hundido nunca mejor dicho que otra cosa. Con lo que se me hace bastante difícil pensar que vamos a ver a Eustace Kid, aunque a ver, que no vaya a morir es algo que no es descartable. Es decir, o sea, yo creo que no ha muerto realmente, pero desde luego que va a pasar a un segundo plano super fuerte, sí. Entonces, ¿podríamos volver a verlo en el buff? Pues a ver, podríamos volver a verlo. Lo que pasa es que me extrañaría y me chocaría mucho que Kid quiera intentar invadir el buff, le salga super rana y la gente de el buff le vaya a cuidar. Con lo que lo descartaría bastante. Ahora, en caso, supongámonos, pongamos en un porrético caso, en el que le ayudan tal y se salva y vemos un mini flashback de Kid, que no estaría nada mal. Pues lo que querría ver es literalmente lo que contaron en el SBS. O sea, es lo único útil que tiene Kid en un pasado y que realmente merecería la pena ver. Que es la historia de Victoria, esa persona, esa mujer de la cual Kid y Heat y Killer estaban enamorados. Que recordemos que estos tres anteriormente eran enemigos entre sí y como unos bandidos atacaron y mataron a Victoria, entonces los tres se unieron para matar a los bandidos y de ahí nacieron los piratas Kid. Y tras nacer los piratas Kid decidieron poner el nombre del barco Victoria Punk en honor a esa mujer que los tres amaban y que murió a manos de los bandidos, Victoria. Y por eso el barco se llama Victoria Punk. Esa historia, Oda la contó en un SBS y la verdad que ver un flashback nivel señor Pink, un capítulo o dos máximo, creo que sería, vamos, cinematografía pura. Nakama, si te está gustando este pir, me encantaría pedirte por favor que vayas ahí de abajo y le des al botoncito de suscripción para ayudar a Tito V a seguir creciendo, a que siga siendo feliz y a que pueda dar de comer ya no solamente a sí mismo y a décimo y a quinto filósofo, aunque no sea canon y demás, sino también a los gatos. Los pobres michisaurios, imaginaos que sería de los michisaurios si Tito V no tiene para comer. Dora Fumadora dice la siguiente pregunta. Pir, Quinto, ¿me podrías decir algún vacío argumental o algún fallo en el argumento de One Piece? Te lo pregunto más que nada porque soy un empanado y a mí me cuesta darme cuenta de algunas cosas. Gracias. Pues a ver, estoy seguro de que hay muchos fallos argumentales porque en casi toda la historia hay fallos argumentales y en una tan larga, extensa, de 1100 capítulos prácticamente, que lleva 26 años escribiéndose, pues por probabilidad hay muchos fallos. Sin embargo, solamente me viene uno a la cabeza ahora y por eso mismo yo lo voy a contar, pero os voy a pedir que vosotros, si recordáis algún fallo argumental, vayáis ahí debajo y lo pongáis en los comentarios porque estaría guay leer algunos fallos que tenga One Piece. De hecho, estaría guay que salga vídeo de esto, con lo que si recordáis algún fallo argumental, ahí debajo. Yo el único fallo argumental que veo, que más que fallo es como un poco de incoherencia, es cómo gestionó Oda los hackies en Marineford. Porque Oda ya estaba empezando a introducir el tema de los hackies y era un tema muy interesante y claro, te introducen los hackies, un poder que está claro que va a ser importante más adelante, pero de repente te encuentras con la guerra de la gente más fuerte en ese momento. Es decir, gente que debe ser unos dioses del hackie. Si está Shirohige, Akainu y gente de este nivel que son dioses del hackie literalmente y a la vez nos estás introduciendo todavía el hackie, que es algo muy novedoso, ¿cómo gestionas esa situación? Y es lo que le pasó a Oda en Marineford, que andaba ahí que sí que no con el hackie porque realmente Shirohige nada más llegar se marca un hackie del rey gordísimo y la mitad de Marineford cae desmayado, que es lo que hizo de hecho Luffy en la isla Yoyin y es lo que tendría que haber hecho Shirohige. Sin embargo, no lo hizo de esta manera pues por un motivo tan sencillo como que todavía no conocíamos del todo los hackies como para desarrollarse de esa manera. Y esto es solo un ejemplo de los muchísimos vacíos que hay dentro del hackie en el propio Marineford. Fue un nido vacío donde el propio Oda yo creo que estaba loquísimo sin saber cómo plasmar todo. O sea, cuando Shirohige intenta atravesar a Okiji, la gente dice ¡Oh! ¿Ha usado hackie? ¡Coño, bro! ¡Es Shirohige! ¡No va a usar hackie si te parece! Le va a perdonar la vida porque a Okiji le cae muy bien y en verano le hace helados polos de sabor a limón, ¿no te jode? Francisco González hace la siguiente preguntita. ¡Pir! Veremos el origen del sistema Aukashichibuka. Pues creo que hay una pequeña posibilidad. En ningún momento de la serie se me habría ocurrido pensar esto, ¿no? Pues de que nos iban a enseñar cómo fueron los primeros andares de este sistema pues porque no considero que sea algo primordial en la historia. Sin embargo, ahora se abre una pequeña posibilidad a que suceda y es que recordemos, como he mencionado, que seguramente Saturnino ahora mismo haga una oferta a Kuma en la cual Kuma se entrega al gobierno mundial mientras que Bonnie sea liberada y curada. Y en esta parte de entregarse al gobierno mundial y a la marine no solamente implicaría el hecho de que hagan clones de él de que experimenten con un Buchaner incluso que lo convierten en un Ciborg sino también está la posibilidad de que tenga que entrar al sistema de los Shichibukai. Este flashback es de hace bastante tiempo con lo que cabe la posibilidad de que veamos cómo están andando por primera vez estos pasitos del sistema Shichibukai y veamos cómo Saturnino o quien sea nos explica que están creando un nuevo método llamado los Shichibukai. Piratas muy poderosos van a entrar en este sistema a cambio de inmunidad y pues que podrán hacer un poco lo que quieran siempre y cuando hagan caso al gobierno mundial en algunas ocasiones y veamos pues un joven Mihawk, un joven Doflamingo y esta gente pues que sabemos que son Shichibukais desde el principio. Kuma incluido debido a que estamos en su flashback y veríamos cómo entra en este sistema. Estaría muy guay y hay pocas posibilidades pero de haberlas es ahora o ya yo creo que nunca. Lo que puede caber una posibilidad y a mí la verdad que me gustaría mucho ver a un Mihawk, a un Doflamingo o a una Boa Hancock jóvenes. Y para terminar este pirr no estrando a Camasole Eric hace la siguiente y última preguntita de todas. ¿Quién crees que es el jefe de Caribú? ¿Podría ser Urouge? Pues la verdad que no me pega un cojón y medio que sea Urouge. O sea, entiendo que queramos ahí buscarle un poco ese sentido de existencia a Urouge dentro de la serie porque el pobre lo único que hace es fornicar literalmente dicho por en un SBS. Esto así como pequeño break. O sea, Oda explicó que en su tiempo libre Urouge lo que hace es darle al mandangón. Esto es canónico. Y bueno, pues lo dicho, como no tiene mucha razón de ser dentro de la serie pues que se le intente atribuir algo lo veo lógico pero no veo mucho sentido a que Caribú sea un subordinado o un aliado de Urouge. Las posibilidades principales que siempre se han comentado son o Monkey D. Dragon o el Cyperpool o algo del estilo o lo más probable y que todo apunta a ello, ¿no? Es Kurohige por el hecho de que también está buscando armas ancestrales, poneglyph y demás. Sin embargo, hay una opción viable que creo que es bastante interesante y que de hecho hay una pequeña argumentación para atarnos a ello y es que pertenezca a Cross Guild. Aparte de, bueno, pues porque estaría bastante guapo que Caribú estuviera ahí un poco como subordinado aliado espía de ya sea de Crocodile, arena y barro, pues encaja muy bien, jajaja o de la propia organización en general de los tres grandes, Baggy, Mihawk y Crocodile estuviera ahí con la misión de ir pues recaudando un poco de información sobre los poneglyph ahora más ancestrales y demás. Y sobre todo que recordemos que Caribú tiene una cosa en común con Cross Guild y es el odio a los marines. Que a ver, que no es ninguna novedad que un pirata odia a un marine, a ver, eso es evidente. Pero además de que Cross Guild sabemos que se ha hecho famoso sobre todo por poner recompensa a los marines, recordemos cómo fue la presentación de Caribú en el arco de Shabaody en el regreso tras el time skip y es precisamente matando, asesinando a un par de marines porque estaban ahí de infiltrados espiando a los supernovas que llegaron a Shabaody y entre ellos estaba Caribú y fue Caribú quien destacó que le daban mucho asco a los marines y se lo cargó ahí sin ningún tipo de remordimiento. Con lo que no sería de más pues que al final el enemigo de mi enemigo es mi amigo y pues que se juntaran y acaben ahí en Cross Guild todos. Además esto sería un puntito extra de fuerza para Cross Guild que la verdad que mola. Con lo que mi apuesta es que está bajo las órdenes o bien de Cross Guild o bien de Crocodile. No sé por qué, me pega eso de arena y barro me pega mucho junto. Entonces Cross Guild o solo Crocodile pero de rebote pues Cross Guild. Y hasta aquí en Akamasuelis de mi vida y de mi corazón llegaría este pirr el cual espero que hayáis disfrutado muchísimo. Como bien sabéis y como bien ha dicho antes décimo Nakamas, recordad que la gala pirata está a puntito de terminar. Se cierra hoy a las 12 de la noche con lo que Nakamas si vais ahí debajo y le dais al enlace donde pone votame en la gala pirata tendréis ahí la encuesta que está ya organizada por la gala pirata para las votaciones y si me votáis en los 5 premios a los que Tito Quinto está nominado estaré muy agradecido por todo ello, ya lo sabéis. Y por lo demás, si os ha gustado el videíto como siempre poned vuestra preguntita ahí debajo para que salga en el siguiente pirr regaladme un likecito y sobre todo suscribíos si todavía no lo estáis Nakamasuelis. Nos vemos pronto con muchísimo más contenido. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!